La inteligencia artificial, cuáles son sus implicaciones éticas, cuáles son sus retos, cuáles son las posturas éticas sobre el problema de la inteligencia artificial. Abordaremos estos tópicos con el oncólogo y biotecista Francisco García después de la pausa. Arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, en tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz la garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida, y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira. Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna Conducido por Leonardo Díaz Bienvenido a Conversaciones de la Caverna, Francisco. Muchas gracias, muy honrado de venir a tu programa, excelente programa, y orgulloso de compartir con el resto del auditorio que he visto. Bien. Que me han hablado de tu programa también. Gracias. Mira, el tema de la inteligencia artificial es un tópico de moda, y usualmente nosotros los filósofos tenemos problemas con los tópicos de moda, ¿no? Porque a veces se habla mucho del tópico, pero se habla sin clarificarlo, genera muchísimas confusiones. Entonces, yo quiero que comencemos primero con la clarificación del concepto de inteligencia artificial, ¿no? Para luego entonces pasar a hablar un poco más ya de lo que son las implicaciones y las posturas, ¿no? Cómo no, cómo no. Yo creo que son de los temas que por su novedad y por la moda en la que están, se prestan a que se manejen con un lenguaje alejado de lo que es la claridad. Y realmente voy a votar porque eso no sea así. Voy a procurar que nos podamos entender de la manera más clara posible. Fíjate, consultando a los diferentes expertos en el área de inteligencia artificial y tratando de escoger la definición que me pareció más clara de todas, pero que al mismo tiempo conceptualmente es un denominador común lo que dice uno y otro, ellos plantean que por inteligencia artificial lo que debemos entender es un conjunto dentro del, claro, de las ciencias computacionales, de las ciencias que originalmente se le llamó cibernética, o un conjunto de sistemas y de algoritmos que están diseñados con una finalidad muy clara. La finalidad es tratar de imitar de manera, desde luego artificial, como es a través de esas máquinas, tratar de imitar la inteligencia natural. De modo que no hay más nada que decir en términos del concepto. Inteligencia artificial es esa rama de las ciencias computacionales, o a otra hora llamada cibernética, que tiene como objetivo desarrollar algoritmos y sistemas computacionales dirigidos a hacer funciones a través de una máquina, desde luego de un intermediario, una interfase, como le llaman, que lo que procura es imitarnos a nosotros, a todo lo que nosotros hacemos desde nuestra inteligencia natural. Entonces, ¿qué cosa hacemos nosotros de nuestra inteligencia natural, que es la opuesta a la artificial? Hablar, esas máquinas, se está tratando de desarrollar algoritmos cada vez más refinados, que puedan manejar un cierto tipo de lenguaje, aunque uno siempre va a reconocer que lo es, que es una inteligencia artificial la que está detrás, que uno llama a muchos bancos. La voz que te está hablando no es una voz natural, es una inteligencia artificial que te dice que grabes un mensaje, que diga tu cédula, etcétera. Y la finalidad es hacer eso, o sea, que las cosas pasen casi como una inteligencia natural. Una de las discusiones, digamos, que se genera con respecto a la inteligencia artificial es la posibilidad de que los seres humanos seamos capaces de crear máquinas que puedan razonar o pensar igual que los seres humanos. Sí, y llega más lejos. O sea, hay un concepto que ellos lo han discutido mucho en sus congresos y en sus revistas, que es el concepto de singularidad cibernética o singularidad tecnológica. Ese concepto lo que implica es que se puede llegar a un momento en el cual se desarrollen máquinas, que ellas desarrollen una autonomía y a través de esa autonomía, inclusive, pudieran agredir o atacar a su fabricante. Hay una famosa paradoja que se llama la paradoja del basilisco, le llaman, porque es en honor al animal mitológico que tendía a comerse a sus progenitores. Entonces, de esa misma manera, se plantea así en esos términos. El hecho de tratar de imitar, como implica la definición que acabo de dar, la inteligencia natural o la inteligencia ordinaria, es algo que está tan intrínsecamente ligado al concepto de inteligencia artificial que el famoso, en los ambientes de filosofía, sobre todo filosofía de la mente y áreas como las teorías cognitivas psicológicas, se menciona mucho el llamado test de Turín, por Turín, o Turín, el individuo que desarrolla el encriptado a través del cual detectaron los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Hay una película muy buena que ahora no recuerdo, creo que se llama, no recuerdo el título de la película, bueno, película reciente, muy premiada. El test de Turín recoge perfectamente bien, desde 1950, que fue cuando Turín lo desarrolló, el espíritu de la definición. ¿Y cómo era el test de Turín? Él decía que era, desde luego, un experimento mental, como son los experimentos mentales en filosofía también. Él decía, debemos colocar dos o tres máquinas, máquinas inteligentes, máquinas con inteligencia artificial, y vamos a colocar también dos o tres seres humanos que estén en diálogo con esas máquinas y que le hagan preguntas a las máquinas. Y lo que vamos a hacer es a demostrar que va a llegar un momento en que la máquina va a ser imposible diferenciarla en su lenguaje del lenguaje que es capaz de generar la inteligencia artificial. De hecho, se ha visto que cuando se le han hecho, se ha hecho la prueba en grupos de experimentación, se ha descubierto que en un 70% de los individuos que han interrogado a las máquinas, les ha sido absolutamente imposible diferenciar. O sea, siete de cada día de los que interrogan a las máquinas, se han equivocado diciendo, no, ese es un agente con la que yo estoy conversando. Entonces, se han reprobado el test de Turing, que él dice, llegará un momento en que la gente no podrá diferenciar. Francisco, todos los desarrollos tecnológicos a lo largo de la historia de la cultura humana han generado problemas éticos. Contrariedades, sí. Entonces, vamos a hablar ahora de cuáles son las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Sí, sí. Fíjate, sin uno satanizar, porque no, ni mucho menos satanizar desde la ética, y sobre todo algo tan nuevo como es la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial en la historia de la ciencia vinculada a la computación, lo que estamos viendo ahora recientemente no tiene más de 10 a 15 años. Aunque la historia desde Turing venga a tener sus precedentes en 1950, y luego una gran reunión que se celebró en New Hampshire, en Dartmouth, con los competidores, el grupo que luego se impuso en Estados Unidos, plantearon la inteligencia artificial desde otro punto de vista. esa gente ahí elaboraron una serie, vamos a decir, de principios que debían normar el comportamiento de las máquinas artificiales y la futura robótica. Entonces, ahí en parte se mencionó algo de lo que hoy entendemos como los grandes retos éticos que plantea la inteligencia artificial. Retos que están a la vista. Número uno, el reto de la confidencialidad. A través de una rama de la inteligencia artificial que la llaman en inglés Big Data, como el dato grande o los datos mayores, que es una, digamos un área, no es una especialidad diferente, es un área de la inteligencia artificial, en la cual lo que se hace es que como cada vez manejamos volúmenes de datos mayores, la población mundial en este momento anda por más de 8 millones de habitantes en el planeta. Un solo dato de cada una de esas personas. 8 mil millones. 8 mil millones, perdón. Son 8 mil millones de datos. Un solo dato de esa persona. Vamos a decir el apodo, si tienen apodo los 8 mil millones. Y cada persona tiene cientos de datos. Entonces, no hay cerebro humano que pueda, ni otros sistemas de acumulación de datos que pudieran realmente almacenar esa información. Una de las funciones de la inteligencia artificial es almacenar información. Perfecto. Ahí tú estás diciendo, es una de las características de esta inteligencia que imita a la humana, pero a la hora de acumular toda esa información, esa información, los que alimentan los algoritmos que tienen que ver con ella, tienen una serie de actitudes que las van a reflejar a la hora de confeccionar los algoritmos. Uno de ellos es el sesgo racial, que tiene una implicación ética en términos de fallo a la equidad, fallo al valor de la justicia y a muchísimos otros valores, desde los cuales se construye el lenguaje ético o el lenguaje moral. ¿Qué han, por ejemplo, en el orden de la confidencialidad? Ocurre la situación que pasó en China, donde sí se puede, por el tipo de régimen que tienen, el tipo de régimen tan autoritario. Ellos se permitían el lujo de tener debidamente ubicada, a través de esa modalidad de Big Data, a toda la población de las ciudades que a ellos más les interesaba, donde había durante el pico alto de la pandemia, mayor cantidad de personas. Entonces, se manejaba ese dato, que era un dato que debía ser de la confidencialidad del individuo y que debía permitirle al individuo tomar sus propias decisiones para darle un tratamiento coercitivo o coactivo. En este caso, lo que hace es que se toman datos sin el consentimiento de la persona. Sin el consentimiento, que es no solo ahí el fallo de la confidencialidad, sino un fallo contra la libertad, contra otro valor moral que a la hora de tomar decisiones éticas y hacer deliberaciones éticas, es un valor a tomar en cuenta, en primer lugar. Quiere decir que la falla a la confidencialidad, la falla a la libertad individual de cada ser humano, la falta de justicia, porque esta información de inteligencia artificial también, conlleva que no tiene acceso todo el mundo. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, pero estamos en un país, en República Dominicana, donde las llamadas pruebas PISA esas, que se hacen para evaluar el nivel académico de los jóvenes, han demostrado que nosotros reiteradamente hemos quedado en la posición 81 de 81 países, en la posición más baja. La única vez en que quedamos un poquito más altos, quedamos en la 76, algo así. ¿Puede decirse que la inteligencia artificial como tal, esa tecnología tan costosa y tan sofisticada, a una población estudiantil que ni siquiera es capaz de entender un texto, un texto ordinario, porque no le están poniendo a leer la crítica de la razón pura, o los aforismos de Wittgenstein, cosas complejas? Estos jóvenes son incapaces de decodificar a través de la lectura, un texto corriente y común, y por eso quedan en esas pruebas en lugares tan bajos. ¿Puede esas personas uno decir que van a tener algún beneficio de la inteligencia artificial cuando su formación académica de base no se lo permite? Y sobre todo, cuando otro atentado, digamos que desde el punto de vista moral, se presta la inteligencia artificial a que uno tome en cuenta eso y tenga el ojo abierto, es en el área de la educación una de las últimas tecnologías, que es una tecnología desarrollada la más sofisticada del 2023 cuando se anuncia a finales, octubre o noviembre, que es la última versión del ChatGPT. El ChatGPT es un recurso de inteligencia artificial que lo desarrolla la compañía Artificial Intelligence, que es la de un señor que es la competencia de Elon Musk. Elon Musk es el móvil autónomo, y este tipo desarrolla ChatGPT y logra unas ganancias en todos los mercados internacionales inmensas, extraordinarias. ¿Qué problema tiene esa tecnología? Que esa tecnología le permite a cualquier estudiante o a cualquier persona, a simple golpe de solicitud de la información, darle lo que quiera. O sea, tú le puedes pedir, yo quiero que tú me desarrolles una tesis de 500 o de 1.000 páginas sobre el Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein. ¿A qué nivel? Lo quiero a nivel de doctorado de Oxford en filosofía. Ah, no hay ningún problema, en 30 segundos te lo va a tirar. Tú que eres catedrático universitario, yo que en mi momento me tocó también serlo, cuando yo, ya como yo le pido que me hagan tareas a los estudiantes, ¿cómo yo puedo evaluar? Es verdad que existen los softwares de detección de mala práctica en la redacción de las tesis, pero el nivel de calidad al que esa herramienta de inteligencia artificial ha logrado, le permite incluso, de alguna manera, ser inmune a muchos de los softwares de detección de praudes. Ahora, hay un tópico que tú tocaste cuando estabas hablando de la cuestión de la confidencialidad, y es, todos estos sistemas se alimentan de datos que ellos no crean, sino que están ahí, pero esos datos, en el fondo, reflejan los sesgos que caracterizan las relaciones humanas. Y por eso, o sea, tú ves que se reflejan los prejuicios raciales, se reflejan los prejuicios de género, entonces, no son sistemas neutrales. Y aquí, entonces, viene la cuestión de cómo interpretar esos datos y cómo poder leer el trasfondo ideológico que muchas veces aparece detrás de todos esos datos, que aparentemente, pues, no están condicionados, digamos, con nuestros sesgos, porque no son humanos, aparentemente, ¿no? O por lo menos no parecen, digamos, pues, adolecer de las debilidades de la inteligencia natural, ¿no? Es una situación que, de alguna manera, me reía cuando la escuchaba, y ahora que me la traes de nuevo, en esa ocasión también no había espacio para irnos en esa dirección. Me recordó mucho esa crítica justamente de la Escuela de Frankfurt, a través de Horkheimer, a la llamada razón instrumental. Correcto. Es como el uso de la razón llega a un punto en que se convierte en un instrumento coactivo y un instrumento de represión que va más allá de los conceptos ideológicos de izquierda, derecha, de posesiones políticas X o Y. Tal como tú dices, o sea, llega un momento en que esa información, que no es una información desde el punto de vista ético neutra, ¿por qué no es neutra? Porque está sesgada completamente a favor de los planteamientos y los prejuicios que tenga quien elabora el algoritmo. De luego, mucha de esa gente trata de, de alguna manera, de esculparse y de atribuirle el error o la falla al algoritmo, a la inteligencia artificial. Pero todos los expertos coinciden en que en realidad es el autor del algoritmo, es el autor del sistema que trata de imitar a la inteligencia artificial. O sea, es un ser humano el que comete el error al que se induce la inteligencia artificial. Además, empalma con otro punto que reina confusión entre la gente que estamos deslumbrados con el tema y que los expertos te dicen desde el principio que no es así, como uno cree. La inteligencia artificial no crea nada infalible. O sea, los algoritmos se equivocan. Y se equivocan tanto probablemente como un ser humano. Y lo que ellos dicen es, si justamente, y la idea es de Alan Turing también, el desarrollador inicial de muchos de los conceptos de inteligencia artificial, él decía, es que si la máquina no se equivoca, no va a lograr el objetivo de imitar a la inteligencia natural, porque la inteligencia natural se equivoca. Sí, es como decía Popper, que es por ensayo y error. Sí, 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 sí. Y que tenemos que desarrollar, si la queremos hacer parecido, como dijimos en la definición con la que arrancamos el programa, si la queremos hacer parecido a la inteligencia natural, pues tenemos que hacerla también, que se equivoque. Sí. Desde luego, se plantea otro problema ético vinculado a la inteligencia artificial, que es el problema de la trazabilidad del error. ¿En qué sentido el término trazabilidad del error aplica aquí a la inteligencia artificial? Un ejemplo concreto, el automóvil autónomo de Elon Musk, que está muy de moda y que los hay ya con aplicaciones concretas. Dicen ellos, en el momento en que ese automóvil se enfrenta al dilema de atropello a un niño, a un bebé o a un adulto mayor, frente a ese dilema, el algoritmo, ¿qué respuesta tiene? Que podamos decir que es una respuesta superior a la de un ser humano. Bueno, cuando tú vas manejando tu vehículo y tú te encuentras con ese dilema de, bueno, si doblo a la izquierda, le voy a dar al niño que va en el carrito, en el coche con su mamá, si doblo a la derecha, le voy a dar al señor mayor. O sea, en el vehículo que es de conducción no automática, no autónoma, la decisión la toma un ser humano. Pero aquí, la decisión, el ser humano que está montado en ese vehículo puede estar leyendo un libro, una revista o el periódico. Está en las manos del algoritmo el asumir la decisión ética. Estoy pensando, mientras tú estabas hablando de este tópico, de un problema ético que se planteó durante la pandemia. ¿Tú te acuerdas de esa situación dramática donde había que decidir, por ejemplo, un hospital que estaba cargado, ¿no? Claro, claro. Y había que decir, ¿a quién se le ponía el ventilador? A un joven que acaba de llegar o a una señora mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces llegó a plantearse, ¿pero qué tal si los médicos no toman la decisión, si no se construye un algoritmo para que él sea el que toma la decisión, ¿no? Una situación, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces hubo un debate en torno a eso, en torno de que no, de que al final quienes tienen que tomar las decisiones son seres humanos. Son humanos, son humanos, ¿no? Son humanos, sí, sí. Y en el hecho, en el acto médico, no da tiempo de voltearte a consultar el algoritmo. O sea, tú tienes un problema de un ser humano que se está muriendo, que el aparato que mide el oxígeno está marcando progresivamente que va hacia abajo. O sea, esa persona no está pudiendo respirar. Y no hay tiempo para decir, ahora vamos a entrar a la computadora a ver qué dice el algoritmo. El médico que está frente a eso tiene que tomar la decisión rápidamente de meterle un tubo, aplicarle medicamentos. Y, bueno, puede después buscar la corroboración de la inteligencia artificial. Pero ese es uno de los problemas que diríamos que iría más hacia el lado del impacto de la inteligencia artificial sobre cuestiones bioéticas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo sé que es una segunda parte, sí. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos entonces retomamos ese tema. Conversaciones de la caverna. Este libro del que les hablaremos hoy es Inutilidad de los botes, un libro de poesía. Mi tercer libro de poesía y el primero que publico con Isla Negra Editores de Puerto Rico. Es un tipo de poesía que, como siempre, constituye una reflexión sobre mí mismo, sobre el mundo en que vivimos, desde esta forma de arte y de escritura que agota la capacidad polisémica del lenguaje, porque no explica en detalle, abre preguntas y te deja la posibilidad de responder y de entender tú mismo tu propio mundo. Tiene la maravilla de ser producto de una colaboración entre artistas y amigos muy reconocidos. La foto de portada, que es una belleza, fue hecha por Maglio Pérez Urbina, fotógrafo chileno muy reconocido y que vivió varios años aquí en el país. La nota de contraportada fue escrita por Reina María Rodríguez, una escritora cubana para mí, una de las más importantes, si no la más importante poeta viva cubana. Ha estado presente en la Feria del Libro de República Dominicana y seguramente estará próximamente en Casa de Teatro. El libro está disponible en la web de Isla Negra y en Amazon. Espero que lo compartan, que lo piensen, lo disfruten conmigo. Francisco, en el segmento anterior ya nos adentrábamos en el problema de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y, bueno, de la ética terminamos en la bioética. La ética nos lleva a la bioética. Tú has trabajado durante muchos años el tópico de la bioética. Entonces, bueno, primero vamos a aclarar el concepto de bioética y qué tiene que ver con lo de la inteligencia artificial. Sí, sí. Bueno, la bioética se puede definir como un espacio de convergencia dentro de un lado el conocimiento biomédico, en sentido general, y fundamentalmente muy de la parte médica, pero también la parte ecológica ambientalista está incluida también. Hay implicaciones éticas de las intervenciones perjudiciales o no al medio ambiente que originalmente, inclusive, Rensselaer Potter, el autor del libro en el 1971, en la obra, digamos, original, Bioethics, un puente hacia el futuro. El planteamiento original de él era desde el ambientalismo, era desde la temática del medio ambiente. Y desde luego de ahí, pues, se pasó a través de otros autores al manejo de cuestiones éticas dentro del ámbito de la biomedicina. Entonces, ¿qué busca la bioética? Lo que busca es establecer una unión entre situaciones que se presentan en el ámbito médico. Una de ellas tú la mencionabas al final del segmento anterior, cuando hay que tomar decisiones en cuanto a qué personas se le puede dar prioridad en una condición de salud de urgencia para el manejo de tecnologías que no están disponibles en grandes cantidades, sino que hay que seleccionar, porque si ahí llegan 200 personas súbitamente a esa emergencia con situación crítica, de alguna manera, si nada más hay 100 o 50 aparatos a los que hay que conectarlos o ponerlos a disposición de ellos, va a haber que establecer lo que se llama un triaje. Una selección de cuáles son los que probablemente se van a beneficiar más de esa tecnología. Ese tipo de problemas como ese, problemas como los confines de la vida, o sea, en qué momento las modalidades de interrupción de la vida son éticamente aceptables y son decisiones que pueden comprometer a los familiares, pueden comprometer al resto, o decisiones en el otro extremo de los confines de la vida, que es el inicio, el tema del aborto y otras cosas que son temas muy complejos y que no es que estén resueltos porque la legislación haya contemplado tampoco ciertas condiciones. No, además la legislación parte del supuesto de que el referente para saldar la discusión es un código. En el ámbito ético, filosófico, es un tema de debate. Además, los códigos éticos, lo que reflejan es la sensibilidad ética de una época. Y las sensibilidades éticas cambian. Y cambian. Esa es evolución. Y aunque originalmente la preocupación ética médica fue de tipo deontológica, vamos a decir, el corpus hipocraticum, original en el siglo VI a.C., pues era deontológico, eran reglas. Y luego muchos otros de los que vinieron después. Era una manera de desconectar al individuo de su ejercicio racional. No, hoy en día se vio a partir de 1971 cuando sale el libro de Potter. Y había salido otro de Fritz Yahr, un alemán, a principios del siglo XX. Era un teólogo alemán muy inteligente, trató temas parecidos. Y hay mucha gente que se molesta cuando uno dice que es un imperialismo cultural el mencionar solo a Potter, el americano, y no mencionar a ese. Pero es que ese no aportó más nada. Esto permitió que en Estados Unidos, y los países que luego bebieron de esas aguas, se desarrollara la discusión sobre temas de biomedicina y de salud que planteaban grandes conflictos morales de con cuál hacer esto, con cuál no hacer esto, cuándo decidir interrumpir un embarazo o cuándo decidir interrumpir una vida en el caso de la eutanasia. Por citar solo de los más dramáticos y los más taquilleros a nivel periodístico. Pero hay muchísimos otros. Los médicos vivimos continuamente tomando decisiones que implican dilemas éticos. Entonces, surgió esa disciplina en la cual venían los datos, no se podía uno alejar de los datos biológicos, y a partir de esos datos biológicos y realidades biológicas, uno debía tomar decisiones en una dirección o en otra. En problemas que planteaban conflictos. ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿O hago o dejo de hacer? Entonces, con la emergencia de la inteligencia artificial, ¿cómo entonces se moldean o se reconfiguran estos problemas bioéticos? Bien, cuando la inteligencia artificial entra, en los últimos 10, 12 años, surge un problema que yo creo que viene del hecho de todas las disciplinas nuevas del conocimiento. Sus practicantes pecan de eso, que es sentirse que ellos solo pueden tomar todas las decisiones y decir las cosas deben ser de esta manera u otra, cuando en realidad tu campo de trabajo está incidiendo, como casi todos los campos de trabajo hoy en día, sobre muchas otras disciplinas. Entonces, concretamente, ¿a qué me refiero? Escucho a los expertos en inteligencia artificial decir, pronto el médico va a ser reemplazado completamente, porque ya tendremos unos algoritmos, unos software, que podrán decidir cuando una radiografía o una tomografía o cualquier estudio diagnóstico, ese software puede decir qué es lo que tiene el paciente y ya no hace falta un médico especialista que lo diga. A los profesores ya no habían despachado antes todavía. No, ya se fueron antes. Entonces, yo le digo a la gente, a los colegas que están en el área de inteligencia artificial, yo los entiendo a ustedes desde la ignorancia de lo que es la realidad biomédica. O sea, la realidad biomédica no funciona así. Yo no le voy a cortar, como cirujano oncólogo, el seno a una mujer porque un algoritmo me diga que eso le parece un cáncer, porque él maneja 100 millones de imágenes parecidas y eso coincide con una de esas 100 millones de imágenes. No lo voy a hacer. No me va a sustituir al patólogo, al especialista de microscopio, que tiene que mirar un pedacito que se le tome de ese tumor y diga, esas células tienen características de malignidad. Y que incluso otro ser humano a veces tiene que intervenir en ese proceso de diagnóstico porque ni siquiera con las imágenes se puede llegar a la conclusión de que es un cáncer. Se requieren estudios de un nivel de profundidad mayor, subcelular le llaman, o molecular, en el cual ya se evalúan, por ejemplo, cosas como los exones. Los exones son los puntos donde las cadenas de ADN se unen. Hay 180 mil exones y hoy en día se sabe que hay variaciones en las enfermedades que, dependiendo de cómo esos puntos donde las cadenas de ADN se unan, sean, dependiendo de cómo ya sean, responderán a un determinado tratamiento. Eso no me lo va a decir una inteligencia artificial. La inteligencia artificial me va a decir, bueno, tú quieres saber lo que son los exones, son esto y esto y esto. Pero, tiene que haber un técnico en genética que evalúe ese tejido y me diga cuáles son las alteraciones moleculares, moleculares porque son a nivel de la célula como tal, no a nivel del tejido. El tejido, vamos a decir que la diferencia es como la diferencia que hay entre un bloc y una pared. La célula es el bloc y la pared es el tejido completo. Ya cuando los análisis de diagnósticos requieren bajar al nivel molecular, son técnicos, genetistas, especialistas en eso los que hacen las pruebas. Tampoco la inteligencia artificial va a llegar hasta ahí. ¿En cirugía existe el uso de la inteligencia artificial a través de la robótica? Claro que sí. Nosotros disponemos de un recurso que se llama el robot Da Vinci. Da Vinci igual que Leonardo, porque hay otro software que es Leonardo. Tu tocayo. Que es un software de inteligencia artificial que hace cuadros. Pero ¿qué es lo que hace? Él tiene toda la información de los cuadros del renacimiento, de los cuadros del expresionismo, de los cuadros del cubismo. Y tú le dices, haz un cuadro que tenga un poco de cada uno de ellos y él te lo hace. Pero no hay originalidad. El arte no es la sumatoria de técnicas. El arte no es eso. Volviendo al Da Vinci, el Da Vinci es un robot que hace cirugías en lugares donde mi mano no va a entrar o mis ojos no van a entrar porque son espacios muy pequeños. Por ejemplo, la pelvis masculina, donde está justamente algo de lo que hablábamos hace un momento, cánceres como el de próstata o enfermedades, a un nivel que la mano no llega, sencillamente. No solo la mano no llega, la vista no acompaña a la mano. Y entonces, el Da Vinci, el robot, tiene la posibilidad de tener una óptica que se mete hacia allá. Y donde mi ojo no ve, mucho menos llega la luz, ni la que yo me pongo en la frente tampoco llega. Él ve lo que hay y el aparato tiene pinzas que llegan hasta donde yo no puedo llegar. Pero ahora, la pregunta es, ¿quién es el titiritero que está manejando los hilos de ese robot? Es un ser humano. El robot no es la ilusión de ciencia ficción que tenemos de creerse que es un robot que tú le dices, opérame una próstata. No, no. Hay un sujeto detrás manipulando los hilos. Hay un titiritero que es un ser humano. Entonces, perdona que te interrumpa, pero es una de las ideas que yo quiero que se quede con precisión para evitar el sensacionalismo científico y periodístico que viene de la distorsión producto de la ignorancia. O sea, el ideal es que haya una convergencia, palabra que utilicé hace un momento, que haya una convergencia inteligencia natural-inteligencia artificial. De la convergencia de ambas, el resultado indudablemente que será superior y maximizará el potencial de efectividad tanto del ser humano como de la inteligencia artificial. Pero la sustitución, mira, no creo yo en este momento que pueda planteársela. No, iba a decirte que en el trasfondo de todo esto que conversamos está el hecho de que se requiere de un proceso de interpretación que hasta ahora las máquinas no han podido. No han podido. Un debate si podrán en algún momento lograrlo, pero el problema hasta hoy es que la vida en todas sus dimensiones requiere de un proceso de interpretación y eso las máquinas no lo hacen. No lo han logrado, no. No lo han logrado y he visto discusiones de los expertos y recuerdo una reciente en la que uno le preguntaban a cada uno de los conferencistas, ¿Usted cree que llegará un momento que habrá una máquina que no solo será igual, sino que superará al ser humano? Hubo uno dijo, no hay posibilidad. La máquina tiene un potencial que, por más que sean los algoritmos, son innumerables las posibilidades, pero no infinitas. En el ser humano y en la inteligencia humana hay más posibilidades de acercarse a un concepto de infinitud que en una máquina que es alimentada por un ser humano. Aunque se plantee que uno de los atributos de la inteligencia artificial es fabricar máquinas o interfaces que puedan aprender, pero su posibilidad de aprender también es limitada. Es el tratar de imitar a la inteligencia natural que una de sus facultades, como dije al principio, hablar, identificar rostros, hacer muchísimas cosas que a través de un algoritmo esa máquina pudiera hacer, pero siempre tratando, y es lo que no se debe olvidar, de imitar. Lo que en el test de Turing, que ha resistido la prueba del tiempo de 1950 cuando él lo planteó, se ha mantenido. O sea, el test de Turing lo que plantea es llegar a un momento en que la máquina podrá confundir, pero hasta ahora. Todos los experimentos que se han hecho se han llegado a porcentajes muy altos de personas que se han equivocado, pero el resto no. O sea, la máquina no ha engañado a toda la gente. Bueno, se nos acaba el tiempo, Francisco, pero yo quiero que en el poco tiempo que nos queda, tú hables de lo que hacia el futuro serían los retos éticos de la inteligencia artificial. Yo creo que hay, básicamente, dentro de los muchos que pudieran citarse, hay dos que deben destacarse. Antes de entrar en cuáles son esos dos que deben destacarse, yo pienso que tenemos que ser modestos, humildes, en nuestra actitud intelectual ante este fenómeno. Esto es algo que está acabando de desarrollarse. Probablemente es la primera vez, como dijo Adela Cortina en una conferencia sobre el tema, dijo, es la primera vez que, contrario a lo que hubo ocurrido siempre, que el puñal se inventó primero que el imperativo categórico. Es un chiste de un sustrato ético kantiano muy interesante. Es la primera vez que el puñal y el imperativo categórico van al mismo tiempo. O sea, estamos casi al mismo tiempo que está surgiendo un nuevo campo científico, estamos también haciendo las deliberaciones jurídicas, de derecho, y las deliberaciones éticas. Pero no le hemos dado el chance de que se desarrolle completamente. Estamos casi haciendo cosas a priori, o al mismo tiempo que ella. Y bueno, no puede ser que las dos que yo cité ahora queden arrinconadas. Y yo insisto, tenemos que tener la suficiente humildad como para admitirlo. Un reto ético es el de pretender que el contacto humano, de humano a humano, el humano que es el médico y el humano que es el paciente, debe eliminarse completamente. Yo creo que plantear las cosas de esa manera es no entender los beneficios morales que derivan del contacto del paciente en situación de calamidad con un ser humano que empatice con él, que una máquina no va a empatizar con él. Un ser humano que pueda compartir sentimientos con ese ser humano. Cosa que no va a ocurrir desde ninguna de las formas de inteligencia artificial, porque por sofisticado que sea el software, no va a realmente lograr ese cometido. El otro es algo que deriva de una disciplina que yo diría casi que es una ideologización, más que una disciplina, es una ideologización de la inteligencia artificial y de todo lo que venía con ella desde los tiempos de Alan Turing hasta hoy. que es aquella que ya hoy recientemente se engloba dentro del término de transhumanismo. Los transhumanistas plantean algo que me parece exagerado. Ellos dicen, vamos a llegar a un momento en que la evolución de la especie humana no la vamos a lograr ni por selección natural, ni por adaptación al medio, como es la evolución darwiniana, sino a través de modificar el cerebro humano, colocándole chips, haciéndole maniobras de tipo, de prótesis de inteligencia artificial o para mejorar la audición o la visión. Yo creo que va a ocurrir algo muy parecido a los proyectos eugenésicos que ideologías como el nacionalsocialismo plantearon en su momento. Y ya hay un sesgo moral de colocar un grupo de individuos que serán aquellos que serán los seres superiores, los superhombres, que estarán en países donde esas inteligencias artificiales que cuestan una cantidad enorme de dinero podrán su población tener acceso y plantearán un problema de equidad y de justicia y de muchísimos otros problemas que se englobarían dentro de la argumentación moral que creo que el que reflexione desde la ética debe estar atento y debe estar pendiente. Sí, mi planteamiento hoy es seamos humildes, seamos modestos, caminemos con la inteligencia artificial. No va a ocurrir lo que ocurrió en otras áreas que, ejemplo, energía atómica. La energía atómica desarrolló sus aplicaciones médicas, pero desarrolló sus aplicaciones de un altísimo potencial de letalidad cuando todavía no habían ocurrido las grandes reflexiones. Ni siquiera había bioética, ni siquiera los filósofos morales estaban ocupados en eso. Lo más activo que fueron los angloamericanos se estaban debatiendo en discusiones, yo no voy a decir bizantinas, pero muy parecido a lo bizantino con las discusiones metaéticas, que eran discusiones sobre el lenguaje, sobre el enunciado ético, y se olvidaron de la parte sustancial del problema moral. No digo que no fueran importantes, pero creo que se distrayeron mucho tiempo en discusiones de lenguaje y olvidaron las cosas que estaban ocurriendo. En este tópico de la inteligencia artificial, con frecuencia encontramos apologistas que ven la inteligencia artificial como la solución de todos los problemas y sin ningún tipo de debilidad, ni fallo, ni nada. Y claro, están los catatrofistas, que solamente ven la inteligencia artificial. Un piranoico, sí. Exactamente. Entonces, yo creo, a mí me gusta, con respecto a este problema, pues, recurrir a las metáforas de Humberto Eco, ni apocalíptico, ni integrado. Muy buena, muy buena. Ni apocalíptico, ni integrado. Entonces, es un término medio que nos permita a nosotros ver en la inteligencia artificial, pues, la posibilidad de desarrollo que puede, digamos, ayudarnos a acrecentar la vida, a mejorarla, pero al mismo tiempo también implica retos, amenazas, que también tenemos que estar atentos a las mismas. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo diría, Leonardo, que ese punto de Arquímedes entre una actitud y la otra, entre el catastrofista y el integrado que se cree que todo va a ser un cambio de todo, ese punto arquimédico es la ética. La ética entendida no en términos meramente normativos, ni de ontológicos como tales, ni de códigos y cosas por el estilo, ni de plantear documentos que digan esto no y esto sí. No, no. Sino de que cada reto fáctico que vaya presentando esta rama del conocimiento humano, pues se ha acompañado con un barniz de reflexión ética en la que tomando como prioridad de la reflexión el ser humano, nosotros nos planteamos hasta qué punto esto conviene al ser humano o no conviene al ser humano. Sí. Correcto. Pues Francisco, no me queda más que agradecerte, ¿no?, por haberme acompañado. Agradezco yo. Y a ustedes, gracias, hasta nuestras próximas Conversaciones de la Caverna. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. OPSID contiene un ensayo crítico sobre las guerrillas de 1899 a 1909 en República Dominicana y explora la esencia del poder autoritario en nuestro ecosistema. Lo pueden conseguir en Mamey Librería y el Museo de la Resistencia. Vao Media Group Podcast Coberturas Documentales Reserva tu espacio con nosotros. Escríbelos vía DM. Un corito no tan sano. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holgada y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos griega con tus panas disfruta en familia una cocinada en tu mesa a la silla nunca tan cortada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holgada y dale, 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 dale la vuelta al plato siempre feliz y siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico o algún invento este es tu día yo lo presiento tu harina de maíz más holgada de siempre ahora con nueva imagen los grandes valores se cultivan desde pequeños así como el mejor arroz arroz la garza definitivamente el mejor arroz dominicano agua evian renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de hermana antian de la vida y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo agua evian frescura que te inspira comparte recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones gracias